¿Sabías que en América Latina y el Caribe perdemos un promedio de 1.4% del Producto Interno Bruto debido al mal gasto en las compras y contrataciones públicas? Es por eso que en la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo hemos desarrollado una solución digital para ayudar a nuestros países miembros a prevenir ese mal gasto mediante el uso de la tecnología y la analítica de datos. Trabajamos con los gobiernos y los organismos responsables de la gestión, monitoreo y supervisión de las compras públicas para diseñar e implementar esta solución que está basada en estándares y buenas prácticas internacionales. Les ayudamos a construir una plataforma tecnológica que permite a los administradores públicos detectar y gestionar oportunamente posibles irregularidades o ineficiencias en sus procesos de contratación de acuerdo con las normas y la legislación de cada país. La plataforma conecta diferentes bases de datos y utiliza algoritmos inteligentes que emiten alertas o banderas rojas. Estas banderas indican a los administradores públicos qué tipos de compras o contrataciones pueden presentar problemas relacionados a desafíos típicos de ejecución como sobrecostos, sobretiempos y hasta falta de competencia. El BID trabaja junto con los organismos públicos para identificar los factores de riesgo y los tipos de banderas que debe emitir el sistema de acuerdo con las necesidades específicas de su país. Es un proceso de co-creación que empodera a los gobiernos y a sus equipos técnicos y ayuda a construir capacidades para fortalecer la gestión del gasto público. Con eso, los gobiernos pueden ser más estratégicos y tomar acciones para evitar el mal gasto. Se ahorran recursos públicos, aumentando la eficiencia del gasto y posibilitando que nuestros países tengan más recursos para continuar mejorando la vida de sus ciudadanos. Se ahorran recursos públicos, aumentando la eficiencia del gasto y posibilitando la eficiencia del gasto.